Combatir el narcotráfico sin tregua se ha convertido en un imperativo moral, ético y estratégico para el gobierno del presidente Duque. El narcotráfico representa hoy la mayor amenaza para el país, la mayor amenaza para nuestros líderes sociales y la mayor amenaza para nuestro medio ambiente y también para la democracia. No combatirlo significaría dejar a los colombianos a merced de las estructuras criminales del narcotráfico y las organizaciones al margen de la ley que intentan, por todos los medios, como lo estamos viendo en estos días, destruir nuestra democracia. Señor presidente, en cumplimiento de sus órdenes e instrucciones impartidas desde el principio de gobierno, se ha dado prioridad a las acciones de irrupción de la red de valor del narcotráfico. Nuestra fuerza pública avanza en el ataque frontal a este fenómeno criminal, que es una amenaza a la salud pública, al medio ambiente y a la seguridad nacional. Acciones dentro de las cuales se encuentra, por supuesto, la intervención en las áreas sembradas de coca como eje número uno. Segundo, la incautación de esta coca y todas aquellas sustancias psicoactivas y, por supuesto, el desmantelamiento de las organizaciones narco-criminales. En sólo los primeros cuatro meses de su gobierno, entre agosto y diciembre de 2008, se revirtió la tendencia creciente de los cultivos ilícitos que traían por más de cinco años, creciendo de una forma desmedida. Avanzamos en el camino correcto, como lo demuestra el resultado del informe presentado el día de hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que hoy se presenta. Hay que reconocer que el año 2020 fue un año difícil. Nos enfrentamos a condiciones climáticas adversas y a diferentes maniobras de los grupos narcotraficantes, de las disidencias, de las FARC, del ELN, de la narcotalia, que buscaban limitar el accionar de la fuerza pública. Estos grupos criminales recurren al uso de minas antipersona, de artefactos explosivos improvisados, de los cuales fueron desactivados 148 durante el año 2020. También recurrieron a francotiradores para afectar las labores de erradicación de cultivos ilícitos. Realizaron 22 hostigamientos, 1.862 acciones violentas y 22 ataques a las bases de patrulla de nuestro ejército y nuestra policía. Frente a esos retos, resaltamos la capacidad adaptativa de nuestra fuerza pública para superar los obstáculos. Y valga la pena mencionarlo, el liderazgo que mi predecesor, el doctor Carlos Holmes Trujillo, le imprimió a esta gran tarea para lograr esta meta y este resultado que es positivo en la reducción de hectáreas de coca. El año pasado, nuestros soldados y policías erradicaron 130 mil hectáreas de cultivos de coca, la cifra más alta de los últimos años. El área liberada de cultivos de coca equivale casi a 120 mil canchas de fútbol, o 3.5 veces el tamaño de la ciudad de Medellín. Las hectáreas erradicadas de coca en el 2020 generaron una afectación económica directa a los grupos criminales de más de 302 millones de dólares que no pudieron utilizar para sus acciones criminales. Con esto, evitamos que 115 mil kilogramos de clorhidrato de cocaína llegaran hasta los centros de consumo de otros países, pero también en Colombia. Otro resultado igualmente importante es que entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2020, se incautaron 505 toneladas de clorhidrato de cocaína, un 18% más de lo incautado que en el año 2019. Estas incautaciones reportan un valor estimado en dólares de 16 mil millones de dólares en el mercado de Estados Unidos y la reducción de más de 1.264 millones de dosis disponibles que hubieran sido ubicadas en el mercado de Estados Unidos, pero también en los mercados colombianos y nacionales. También se incautaron 63 toneladas de base de cocaína, 546 toneladas de hoja de coca y 534 toneladas de marihuana. Pero nuestro compromiso, presidente, es una Colombia libre de drogas, va más allá de la destrucción de cultivos y sabemos que hemos avanzado como se muestran estos resultados, pero el compromiso y el esfuerzo debe ser indeclinable. En el 2020, nuestra fuerza pública destruyó 5.233 infraestructuras destinadas a la producción de drogas ilícitas, es decir, una razón de casi 14 laboratorios diarios en ese proceso también de destrucción de estas infraestructuras. Emprendimos la más decidida acción contra el narcotráfico, pero también contra el microtráfico. Con su instrucción, presidente, y siguiendo los lineamientos de la política de seguridad y convivencia, este año se han destruido más de 100 ollas de microtráfico en las ciudades colombianas y judicializado a sus responsables, porque las hectáreas de cultivos de coca no sólo afectan a los países extranjeros, sino hoy se están robando una generación de colombianos. Este año, creamos el Comando contra el narcotráfico por las amenazas transnacionales, conformado por más de 7 mil hombres y mujeres que busca desmantelar y continuar con este trabajo y este resultado, sobre todo para enfrentar a esas estructuras del narcotráfico símbolos del mal de Colombia, como el ELN, las disidencias de las FARC, los pelusos y el Clan del Golfo. Ante este monumental trabajo de nuestra Fuerza Pública, quiero hoy, con estos resultados también, felicitar de todo corazón a todos los miles de soldados y policías que hicieron posible este avance y este logro. Para cumplir con esta misión, debieron enfrentar más de 148 atentados con explosivos. Hoy Colombia les agradece su arrojo, su disciplina y su convicción para derrotar esta amenaza y honra a los 14 miembros de la Fuerza Pública y dos erradicadores que fueron asesinados por los narcotraficantes. También nos solidarizamos con los 85 miembros de la Fuerza Pública y los 22 erradicadores que fueron heridos. A ellos y a sus familias agradecemos sus sacrificios. A los colombianos les aseguramos que nuestra Fuerza Pública no se encuentra satisfecha con este resultado. Si bien es positivo esta reducción, fundamental porque reduce la amenaza contra Colombia, sin tregua seguiremos comprometidos, como usted lo ha señalado, presidente, para construir una democracia mucho más segura, libre de cultivos ilícitos y libre de coca. Menos hectáreas de cultivos ilícitos significa menos niños reclutados para el crimen. Menos hectáreas de cultivos ilícitos significan menos líderes sociales asesinados. Menos hectáreas de cultivos ilícitos significan menos ríos envenenados y menos bosques destruidos. Menos hectáreas de cultivos ilícitos significan menos familias destrozadas. Menos hectáreas de cultivos ilícitos significan menos barrios inseguros en nuestras ciudades. Menos hectáreas de cultivos ilícitos significa, presidente, también una Colombia más segura y una democracia más sólida. Muchas gracias.